Bendiciones y dice el mensaje de hoy. Hoy es un día para declarar nuestros pecados. Y leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el libro de Josué, capítulo 7, versículo 20 y 21. Entonces Acam le confesó a Josué, es verdad, he pecado contra el Señor, el Dios de Israel. Esto fue lo que hice. Entre las cosas que capturamos, vi un bello manto de Babilonia, doscientas monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Me gustaron mucho, así que las tomé y las enterré debajo de todo. Palabra de Dios. Este pasaje nos recuerda que cuando ocultamos nuestros pecados, estos terminan afectando nuestras vidas y a quienes nos rodean. Acam vio codición y actúo en secreto, pero nada está escondido para Dios. Hoy el Espíritu Santo nos llama a confesar aquello que hemos escondido, porque sólo cuando abrimos nuestros corazones, Dios puede limpiarnos y liberarnos de las cadenas del pecado. Ahí donde estás, inclina tus rotos, cierra tus ojos y le decimos Señor Jesús, me acerco a ti reconociendo que he pecado y que he ocultado mis errores. Hoy, bajo la dirección de tu Espíritu Santo, traigo a la luz todo lo que he escondido, como Acam. Te confieso mis faltas y te pido que me perdones. Espíritu Santo, guía mi corazón para que viva transparencia, pureza delante de Dios. Padre Celestial, límpiame con tu poder y restaura mi vida para que pueda caminar en tu verdad cada día. Gracias por tu misericordia, por darme la oportunidad de comenzar de nuevo en el nombre de Jesús. Soy el capellán Roque Rodríguez de la Iglesia de los 400 Valiente David, en el devocional mi primera oración. Amén, amén y amén.